Sin duda creo que viene gente muy capaz y pues yo confío en que seguirán con todos estos apoyos de esta manera repartidos justamente a la gente directamente, como siempre nos lo mostró mi esposo, de estar en las comunidades, estar en el terreno, en la comunidad, que es donde te das cuenta de las necesidades reales, porque las escuchas directamente de la gente.